las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto de contar con su presencia esta tarde para la segunda edición de AFN político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dorelena Cortés. Soy Enrique García y le doy la bienvenida a este espacio. Estamos listos para actualizarles la información generada en la ciudad. A nivel nacional también compartirle algunas novedades, por supuesto. Localmente hay algunas novedades. El regreso de Zulema Adams a la presidencia municipal de Tecate. La denuncia que prepara el Partido Encuentro Solidario contra el gobernador Jaime Bonilla Valdés y el fiscal general del estado está molestito. El dirigente nacional, como todos sabemos, finalmente este fin de semana, el Instituto Estatal Electoral le negó toda posibilidad de registro al teniente coronel Julián Leisa Bola Pérez. Luego del informe entregado por la Fiscalía General del Estado, confirmando que efectivamente tiene viva, tiene pendiente una orden de aprehensión y se le investiga, está vinculado o se le vinculará a proceso o está acusado por tortura. Así que, mientras no cambien las cosas, se mantiene la resolución del Instituto Estatal Electoral. El día de hoy arrancaron las campañas para presidentes municipales y el Partido Encuentro Social va a tener todavía la oportunidad de sustituir candidato. candidato en dos alcaldías, incluida la de Tijuana, donde iba de aspirante Julián Leisa Bola Pérez. Bueno, pues, así son los hechos del día de hoy. John Espinosa, buenas tardes, bienvenido. Benjamín García nos acompaña también hoy, buenas tardes. Blanca Lilia Gándara, igualmente, buen inicio de semana para todos. Jorge Robles Contreras. La expropiación incluye la L formada por la Avenida Sonora y Rolabar Agua Caliente. No, que sepamos, mi estimado Jorge Robles. Esas propiedades fueron vendidas en los años 70 justamente para pagarle a ICSA, la empresa que reclamaba los predios de toda la ciudad y que aceptó darse por vencido y ya no reclamar más en aquel histórico juicio, luego de que los socios del campestre vendieron esa parte de la propiedad del campestre. La pusieron en venta y con ese dinero le pagaron a ICSA. Adiós, le dijeron. No. Así que... Zulema Adam ya regresó a trabajar a Tecate. Sí, debió haberlo hecho hace cosa de una hora tentativamente. Por supuesto, ya lo notificó ella y vamos a entrar en materia precisamente porque efectivamente Zulema Adams avisó al secretario del ayuntamiento de su decisión de regresar. Ella había pedido un permiso, ustedes recuerdan, por 29 días según esto para atender asuntos personales y también para atender un asunto relacionado con una candidatura por Morena para una diputación plurinominal en la que entendemos finalmente quedó postulada específicamente por el cuarto distrito electoral. Pero aparentemente ya resolvió sus asuntos personales Zulema Adams y entonces en un oficio simple el día de hoy le informó al secretario del ayuntamiento Luis Villavicencio Zárate. Le dice... Le dice... Le dice... Le dice... Así que reasume el cargo la alcaldesa de Tecate. y con candidatura en el bolsillo ¿no? ¿qué empopó? pues sus influencias que las tiene evidentemente ya nos dimos cuenta ¿no? si tiene claramente influencias, ahí tiene usted, mire ese es el documento oficial para que quede constancia de de su regreso a la alcaldía ¿quién más anda por aquí? Mayra Romero también nos acompaña, bienvenida muchísimas gracias Antonio Carpio también pero entonces ¿cómo iban a vender lo que no era de ellos del club campestre? ahí no le quiere entrar el gobernador Bonilla dice ¿cómo que no iban a ¿cómo que iban a vender lo que no era de ellos? pues bueno tenían tenían la posesión después la propiedad este y finalmente estuvieron en posibilidad legal de vender los terrenos una parte la L ¿no? esa famosa L que es una extensión bastante considerable donde hay al día de hoy algunos edificios bastante altos levantándose ahí están unas oficinas de de los Beltrones por ejemplo en otro momento bueno hay un edificio de condominios también en proceso de construcción en lo que fueron las instalaciones de un restaurante Mr. Fitch después otro otra propiedad donde estuvo un restaurante de carnes enseguida las torres del Grand Hotel Tijuana otro edificio de bueno un estacionamiento una empresa de telemarketing Telvista o un edificio de condominios el edificio Gallegos y luego ya sobre la recta todos los demás que hay algunos de carácter comercial y otros de carácter habitacional toda esa franja ¿no? en forma de L y con eso se le pagó a Ixa toma tu dinero mi chavo no te debo ni la risa ¿qué cosas? ¿tenemos más información? sí, por supuesto que sí mire efectivamente el Instituto Estatal Electoral le dijo que siempre no al Teniente Coronel Julián Leisa ahora por unanimidad el Consejo General de LIE canceló el día de ayer el registro del Teniente Coronel que había presentado el partido Encuentro Social pero no solo en el caso de Julián Leisa Ola Pérez también en el caso de Blanca Rosa García Rivera ambos candidatos a presidencias municipales por el partido Encuentro Solidario en el caso de la planilla de Leisa Ola Pérez se avaló al suplente Héctor René Cruz Aparicio y se informó que el PES tendrá un plazo de 72 horas para determinar si cambian a la figura propietaria que recaía en Julián Leisa Ola El Consejo General del IE determinó cancelar el registro tras recibir la documentación de la Fiscalía General del Estado sobre una existente orden de aprehensión contra el aspirante a candidato La calidad de prófugo de justicia existe desde que se emite una orden de aprehensión detalló la consejera electoral Graciela Amesola Sin embargo el representante del PES Adolfo Díaz informó que cuentan con un amparo de suspensión profesional de la orden de aprehensión radicado en el oficio dos cuarenta y uno diagonal dos mil veintiuno lo que lo cual dejaría sin valor el oficio seis cintos uno que presentó la Fiscalía del Estado a nombre del fiscal central Irán Sánchez Zamora remarcó el representante del PES que no hay figura de prófugo de la justicia y reiteró que el amparo que anula la orden de aprehensión fue concedida a Julián Leisa ola el pasado nueve de abril el principio de presunción de inocencia debería de prevalecer es lo que dijo el representante del PES en Baja California ante el IE luego de una hora de debate se determinó aprobar la cancelación del registro y por otra parte en la misma sesión el Consejo General del IE rechazó el registro Blanca Rosa García Rivera como candidata a la presidencia municipal de encenada por el mismo partido por haber presentado de manera simultánea otro registro como candidata a diputada federal por representación proporcional a nombre del partido de redes sociales progresistas el secretario técnico Raúl Guzmán confirmó que diez minutos antes de la sesión recibieron documentación del partido redes sociales progresistas en la que se establece que en una publicación del diario oficial de la federación se hallaba el nombre de la precandidata en la lista de aspirantes a diputada federal por la representación proporcional en la primera circunscripción en el número tercero el representante de redes sociales Pedro Atíe García confirmó que el veintiséis de marzo pasado la habían registrado como candidata por su partido y el pasado primero de abril el PES también la registró pero como candidata a la alcaldía de encenada es decir quería dos chambas bueno quería dos candidaturas por esto y de conformidad con la ley federal electoral una misma persona no puede registrarse por dos cargos dentro de un mismo proceso durante la sesión del IES se recibió documento del INE mediante el cual confirmaron que una persona no puede ser registrada en dos cargos los registros avalados fueron los de Elvira Luna Pineda por la alcaldía de Mexicali en Tecate con José Alfredo Ferreiro Velasco y en playas de Rosarito con Laura Torres Ramírez Laura Torres finalmente candidata a la presidencia municipal por playas de Rosarito Alfredo Ferreiro que es el dirigente estatal de ese partido pues va por Tecate y Elvira Luna Pineda por Mexicali y se quedan sin dos candidatos tendrán que definir a quien a quien registran finalmente hasta este momento es lo que hay pues mire usted desde luego el dirigente nacional del PES estaba indignado mucho muy y entonces advirtió que va a presentar denuncia contra el gobernador Jaime Abonilla Valdés y contra el fiscal general del estado Guillermo Luis Hernández dijo que esto obedece a la persecución política contra el teniente coronel ya retirado Julián Leizaola Pérez cuyo registro como aspirante a la candidatura por la alcaldía fue rechazado por el IE explicó que la resolución del órgano electoral se basó en una supuesta orden de aprehensión por un delito que ya prescribió y que en su momento no era considerado como grave Flores Cervantes demandó detener la persecución contra Leizaola Pérez y advirtió que llegaran hasta las últimas consecuencias expuso que es reprobable que los consejeros electorales sean intimidados por supuestos delitos de orden administrativo y hasta penal según oficios que giraron autoridades estatales y agregó que llegarán hasta las últimas consecuencias ah pues está bueno seguramente el gobernador y el fiscal deben estar muy preocupados habrán perdido el apetito después de esta advertencia que delicioso es el café a esta hora del día salud bueno pues creo que ya lo habíamos advertido que esta era una posibilidad que don Julio Leizaola se quedara sin posibilidad real de contender en este proceso electoral norma martín también nos acompaña esta tarde bienvenida letty blores buenas tardes melva cortez bienvenida buenas tardes por supuesto que sí y tenemos por aquí más más información déjeme ver si si ya está confirmado a ver un tema una denuncia de custodios de la penitenciaría entre los asuntos recién salidos del horno efectivamente custodios penitenciarios denunciaron presuntas irregularidades en el cerezo de la mesa y alertaron sobre un eventual motín más violento en este lugar en rueda de prensa ofrecida al exterior de la penitenciaría los custodios afirmaron afirmaron que trabajan en condiciones vulnerables sin contar con el apoyo de los mandos ni el propio comisionado estatal del sistema penitenciario Jesús Demián Núñez Camacho cuyo nombre por cierto salió a relucir por estar involucrado en el asunto de los moches razón por la que había salido de oficialía mayor de gobierno del estado y regresa a hacerse cargo del sistema penitenciario los candidatos en contra de Morena se encargaron de recordarlo ayer en el debate anoche en el debate por cierto dijeron los custodios que su integridad física está en riesgo por lo que acudieron a entregar un escrito al propio comisionado en el que señalan las condiciones de inseguridad en que elaboran refirieron que la vida de unos 30 custodios está en peligro porque atienden a más de 4 mil internos del penal por lo que insistieron en el riesgo de un eventual motín de mayores consecuencias a los disturbios registrados hace una semana explicaron que los dos acontecimientos recientes pudieron ser controlados a tiempo sin embargo entre los mismos internos corre la versión de que el próximo fin de semana podría ocurrir un amotinamiento los custodios solicitaron al gobernador Jaime Bonilla que les apoye y les dé un seguro de vida equipo y se detengan los descuentos a su nómina que se les hace desde hace algunos meses así como una serie de derechos laborales contemplados en la ley de seguridad pública que no les cumplen caramba momento intenso este es lo que han desatado los motines y la conferencia de prensa de los custodios efectivamente se llevó a cabo en las aferas del del edificio así fue el encuentro con con los medios de comunicación menudo problema tienen encima los responsables de la seguridad de la penitenciaría sobre todo ante el riesgo de este nuevo motín que los mismos celadores los mismos custodios afirman ha empezado a trascender entre entre los entre los internos del penal don francisco montiel nos acompaña suena miguel vadiola para tijuana dice don francisco montiel pues quien sabe todo es posible miguel vadiola es empleado de el empresario jorge jangrón no porque no seguramente no se va a enojar miguel ángel vadiola de hecho es por su relación con el ingeniero jorge jang que él y su esposa se han colocado han tenido candidaturas bueno aunque la esposa de miguel ángel vadiola seguía trabajando en la procuraduría general de justicia del estado la fiscalía se llama hoy con guillermo ruiz hernández a menos que ya hubiera renunciado ahí al cargo un cargo que asumió desde el inicio de la administración irma vadiola a menos que haya renunciado al cargo parece un poco difícil que miguel ángel vadiola contendiera por un partido que le va a jugar las contras al partido del gobierno que le da chamba a su mujer pero pues todo puede suceder miguel ángel vadiola de cualquier forma pertenece al establo jankista desde desde hace mucho tiempo así que quien sabe quien sabe vamos a ver que determina el partido en cuanto solidario mi estimado francisco don juan jose hernández buenas tardes bienvenido saludos la violencia incontenible en tijuana y todos preocupadísimos por la novela del campestre increíble que el gobernador se afane tanto por ese tema y el crimen ni quien lo atienda es un tema muy vendible don benjamín no por lo que vemos y en el contexto del discurso que promueve el gobierno de la 4T en el sentido de primero los pobres y luego tras esa campaña que desde hace tiempo también ha impulsado gente vinculada al gobierno de la 4T en el sentido de que quitarle a el el campestre a los ricos sería una buena idea a favor de los pobres y entonces pues es un tema muy vendible imagínense nada más cuántos votos se puede conseguir morena con una acción de esta naturaleza vende claro que vende no decía hoy el presidente del club campestre que hay más de mil personas involucradas dependiendo del campestre no solamente los socios sino otros cientos de familias y una cantidad también igualmente impresionante de trabajadores que cerca de un millar de trabajadores un millar de empleos entonces más o menos por ahí andaba el dato que proporcionaron esta mañana en conferencia de prensa entonces pues sí tal vez ahí de manera directa para cuántos agraviados le gusta que genere la expropiación del campestre de manera directa porque los involucrados directos pues del campestre son ochocientos no más doscientos y tantas familias más que disfrutan las instalaciones póngale y mil trabajadores vamos a irnos hasta el extremo ¿no? tres mil y que estos a su vez con el resto de sus familias se conviertan en nueve mil votos en contra de Morena por la acción multiplicadora ¿no? nueve mil votos contra todos los que pueden generar el discurso de de apropiación del campestre como un acto de justicia social a favor de los pobres no pues creo que los señores del campestre saldrían perdiendo este en esa lógica ¿no? y el bueno los partidos de los demás candidatos de otros partidos ¿no? imagínense nada más don Jorge Tapia Pérez Juliana Leisa ola descartada pues me parece que no ha estado en realidad contemplada ¿eh? así que no se puede descartar lo que nunca estuvo ahí porque es donde entendemos el interés o si los intereses que puede tener Leisa ola materializables a través de su hija difícilmente llegarían a la candidatura de la presidencia municipal donde Héctor Cruz es el candidato suplente y desde hace buen tiempo hemos venido venir la tendencia de de considerarlo a él el candidato titular para la alcaldía aun cuando evidentemente no vende no vende lo que vendería Juliana Isaola esta va a ser una decisión del partido encuentro social con Jorge Hank evidentemente ¿no? ellos van a decidir quién va en la alcaldía lo que sí que le han hecho un favor a Jorge Ramos Hernández ¿eh? porque hasta donde alcanzamos a ver muy probablemente la candidatura Juliana Leisaola dividiría votos y en beneficio de Morena hoy este acuerdo del IE no necesariamente beneficia a Morena porque difícilmente vemos ahí un candidato muy competitivo tan competitivo como Jorge Ramos Hernández pero particularmente el caso de Leisaola y Jorge Ramos constituyen una dupla que trabajó junta en el gobierno de Jorge Ramos alcalde y Juliana Leisaola el secretario de seguridad pública Jorge Ramos es el que se cuelga la medalla del resultado obtenido hace una década en materia de seguridad pública con Juliana Leisaola como su subordinado en seguridad sí muy eficaz muy eficiente pero fue mi funcionario fui yo alcalde en aquellos días quien hizo posible resolver el problema de la insegura pública hoy uno y otro estarían en bandos contrarios se estarían dividiendo el voto si no hay Juliana Leisaola para la candidatura muchos votos que podría haberle quitado a Jorge Ramos Hernández Juliana Leisaola bueno pues ahora entonces tal vez se van a concentrar en Jorge Ramos Hernández rumbo a la presidencia municipal así que creo que crecen las posibilidades de Jorge Ramos honestamente no vemos al PES promoviendo o postulando a alguien así tan competitivo como Leisaola o más nos podemos equivocar tal vez tal vez verdad y doña Juliana Leisaola pues a lo mejor ahí en alguna posición eventualmente Juliana Leisaola a estas alturas y creo que desde un buen tiempo seguramente tenía claro que el riesgo era no llegar a la candidatura y sus que puede negociar con el PES salir en una campaña de simpatía personal para tratar de causarle votos el voto de los leisaolistas tal vez al proyecto que encabeza Jorge Hanron que tanto puede ser si Juliana Leisaola no va a estar ahí que tanto puede generarle voto un llamado a Leisaola a apoyar al PES es complicado es complicado es complicado suele ocurrir sin duda en fin a otra cosa mariposa quien más anda por aquí José Arámbula Mario Ortega Alfredo Valle Juan Cabuto Héctor García Armando Fidel esta mañana detrás de unos tapetes sensacionales que es su casa o no supe decir a su casa o se dedica o tiene un negocio pero unos tapetes enormes extraordinarios estuvo presente en la comparecencia bueno en la presencia de Lupita Jones Caray como invitada de la del grupo 21 el día de hoy esta fue una sesión virtual Lupita Jones estaba en otro lugar y desahogó un evento muy convenientemente pues la ventaja de las tecnologías hoy que por razones pandémicas además nos obliga a estar conectados para el desahogo de muchas actividades hoy Lupita se lanzó pero con todo contra Marina del Pilar particularmente y dijo que bueno los otros candidatos pues bien más menos ¿no? bien bien ¿no? su objetivo es Marina del Pilar Ávila Olmeda y lo ha sido y lo vimos ayer en el debate anoche clarísimamente pero se lanzó contra contra Marina del Pilar con el mismo tono que usó ayer anoche y básicamente entre otras cosas cuando le tocaron el tema de los gastos de campaña y el uso de las carteleras Lupita Jones dijo que a mí sí me conocen para reiterar pues que ella no necesita tanto estas estas publicidades y estas estos espectaculares ¿no? dijo algo muy una revelación muy interesante porque dice que Carolina Ovanel ex de Bustamante hoy de Cohen se casó hace cosa de un año usted recordará o año y medio tal vez con Salomón Cohen pues ahora son marido y mujer y entonces ambos la están apoyando en su campaña la recibieron en su casa interesante el dato Carolina Ovanel había buscado en algún momento la candidatura por la vía independiente para la presidencia municipal se quedó finalmente en sueños fue su última oportunidad difícilmente la conseguiría hoy no hay condiciones su momento histórico lo tuvo no cuajó el proyecto y hoy pues sigue participando en muchas otras cosas atendiendo sus negocios del centro médico del Prado el negocio de la familia entre otros asuntos pero la inquietud política ahí está entonces pues les generaron le generaron a Lupita algún acercamiento con Carolina Ovanel y Salomón Cohen y los dos están apoyando su candidatura otro dato respecto de Marina del Pilar a Vila Olmeda en el sentido de que pues dejó ir la oportunidad histórica de deslindarse de Jaime Bonilla Valdés de quien dijo hasta de que se iba a morir de Pillo no lo bajó en fin esto ante el grupo 21 el día de hoy en una interesante exposición en la que abordó temas diversos como su intención de querer hacer de Tecate la ciudad modelo del estado con muchos proyectos un 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 proyecto muy ambicioso para hacer crecer a Tecate que es a nivel nacional uno de los llamados pueblos mágicos y que tendría y en esto creo que tiene razón posibilidades enormes todavía de empezar bien en materia de planificación urbana y en muchos ámbitos de su economía y de su desarrollo social y entonces le gustó dijo quiero que hagamos de Tecate una ciudad modelo en temas de energía limpia movilidad manejo del agua ciudad limpia servicios públicos de calidad etcétera etcétera mucha inversión es de lo rescatable que dijo Lupita Jones ahí entre los integrantes del del grupo 21 que están como en cada proceso electoral agendando a candidatos de todos los partidos y buscando a todos los candidatos al gobierno del estado de Baja California por supuesto particularmente la presidencia municipal de Tijuana así que seguramente van a estar por ahí desfilando en breve los candidatos sobre todo los fuertes en el caso de Morena bueno pues vamos a los caballeros Jorge Ramos por el pan y párale de contar tal vez alguien más para la presidencia municipal de otro partido pero pues qué le puedo decir no el otro que tendría una posibilidad como partido como propuesta es de Jorge Hank y su fórmula él jalaría al en este caso al candidato a la presidencia candidato o candidata a la presidencia municipal porque insisto y discúlpeme que se oiga feguito pero no veo alguien competitivo por lo menos con el nivel de competitividad que les habría garantizado ponía en la isaula entonces difícilmente a la hora de un voto que seguramente habrá un llamado al voto útil usted se acuerda de mí en unos 15 días antes de concluir la campaña no dudo usted una intensa campaña de voto cruzado y de voto útil porque el proyecto es sacar a Morena de Baja California esa es la intención Jorge Tapia la doctora Yesenia Espinosa presidenta del colegio de medicina general de Tijuana bienvenida muchísimas gracias bienvenida Héctor García estaba desde casa atendiendo el foro atendiendo el foro del grupo 20 ahí aparecen en esta imagen los tapetes uno de esos tapetes se veían así muy poderosos parecen tapetes de medio oriente una cosa así muy pipiris nice sofisticados no saludos mi estimado Héctor García gracias por acompañarnos doctora le tengo un platillo por cierto ponga usted atención a esto que le voy a compartir este hombre que usted ve ahí ahí aparece canción ¿no? de Lupita D'Alessio si es cierto perdón así con esa mirada matadora pues es el delegado federal único en Baja California usted sabe seguramente lo sabe y entonces hay una frase que está genial la pronunció en una conferencia de prensa y dijo textualmente el doctor Alejandro Jesús Alejandro Ruiz Uribe conozco muy bien a la comunidad médica hay mucha grilla en eso algo que he descubierto en este proceso por cierto que yo estoy sorprendido es que como son grillos los médicos del sector público y del sector privado son mitoteros de verdad son héroes la verdad son gente que da su trabajo para salvar vidas pero tal vez esa sensibilidad social que tienen de ser grillos le ganan a los abogados tómala no le quiero decir que compartí ese texto con esa imagen y que se ha soltado una reacción impresionante de médicos y abogados le han dicho hasta de que se va a morir y lo que es más interesante Jesús Alejandro Ruiz Uribe se agarró así como ametralladora respondiendo pues casi todas esas intervenciones para mantener su postura no dice claro que merecen la vacuna y son prioridad por eso se han vacunado ya 17 mil médicos menores de 60 años en primera y segunda dosis y cada que llega un cargamento de biológico hacemos un apartado para seguir vacunando a más médicos pero no son prioridad por encima de los adultos mayores por una sencilla razón ello con todo y el contacto permanente que tienen en el ejercicio de su profesión no son en número significativo estadísticamente quienes más están siendo hospitalizados por COVID como si son los adultos mayores de 60 años que es el rango de edad que ha estado aportando la gran mayoría de las muertes por esta maldita pandemia entre muchas otras respuestas bueno hasta Antonio Rosquillas Navarro el director de exdirector de protección civil del estado le dijo su papi le heredó la fortuna que además habría que ver de dónde la sacó un director de preparatoria Luz Helena Picos grillo gigantesco grillo eres Torres Uribe no lo hurtas lo heredas siempre ha sido un vulgar ordinario y corriente este individuo uno para nada no es extraño esto bueno así a la yugular se le fueron y Jesús Alejandro ni tardo ni perezoso a ver Jaime Miranda Soto a quién quieren sumiso y calladito a mí tú quieres a los médicos sumisos y calladitos le responde Jaime Miranda y Soto ex periodista fue vocero jefe jefe de prensa del seguro social Jesús Alejandro no cuando cuando dije eso como ya expliqué los estamos vacunando por encima de cualquier otro sector de riesgo como los choferes de transporte público porque son esenciales para mantenernos sanos pero estadísticamente no son los médicos menores de 60 años quienes más están contagiando y menos muriendo pero los adultos mayores sí y en este momento son la prioridad por encima de los médicos por lo que queremos evitar son muertes no les vamos a quitar la vacuna a los adultos mayores en una respuesta más amplia una de muchas que estuvo compartiendo en su defensa Jesús Alejandro Ruiz Uribe ya con respuestas un poco más amplias porque se lanzó en serio para todos estuvo el estilo de Jesús Alejandro Ruiz Uribe que además le encanta bájate del pedestal te subes sin recato ni mérito para calificar inteligencia debate no puedes dice Jesús Alejandro Uribe a un ex regidor arquitecto del PAN que dijo queda claro que tiene una neurona más que los caballos no bueno Jesús Sontiveros que es médico que fue jefe de la jurisdicción sanitaria fue autoridad sanitaria por muchos años también le entró al tema señor delegado general federal en Baja California Jesús Alejandro Ruiz Uribe con mucho respeto por la función que ejerce pero le reprocho sus comentarios que a falta de argumentos y conocimientos desde la historia de la medicina y hasta nuestros tiempos el ejercicio de la medicina es un apostolado una ciencia y arte con una ciencia humanista y un arte científico con un juramento hipocrático de por medio en el ejercicio de la profesión y con un principio de que el paciente es primero o sea el alis vivire como seres humanos tenemos otras acciones que no debe confundir con el sagrado deber de ser médico lo de grillos ojalá los grillos hablaran para a nadie me da tristeza leer sus opiniones de alguien que ha ejercido la docencia que bueno que en su universidad no tiene escuela o facultad de medicina porque también le hubieran reclamado pues esta desafortunada opinión a usted mis respetos por lo que es y por lo que hace saludos así por el estilo no hombre se ha puesto tan sabroso el expresidente de la cámara de comercio Karim Chalita también le entró a la a la discusión te digo que cada mitotero en el gremio pura politiquería interesada le respondió Luis Uribe a otro médico te digo que tu educación es lamentable de político no tienes más que el sueldo que mal de vengas lo bueno que ya te vas no que esto se ha puesto buenísimo pero bueno el doctor Jesús Alejandro Ruiz Uribe le encanta el pleito el debate dejado no es creo que ya ha demostrado que dejado no es y que es capaz de defender sus ideas y planteamientos sus ideas y planteamientos sin importar formas tradicionales de hacer política hoy bueno hoy la política se hace de otro modo en el país en el estado también y los criterios sobre las formas políticas que conocimos hoy no tienen vigencia hoy son otros los criterios entonces a la luz de esa visión pues ya sabe usted no solo Jesús Alejandro Ruiz Uribe el propio gobernador el presidente de la república han marcado la pauta interesante creo que se han robado los médicos para salir las noticias dice la doctora Yesenia Espinosa espero que vaya a atenderse al hospital general Alejandro César Vázquez Rubio como siempre compartiendo su emisión desde el Valle de México hombre saludos nos acompañó también en la primera edición muchas gracias mi estimado Alejandro Juan Cisneros doctores ustedes tienen la solución para que se desquiten a votar este 6 de junio en contra de los candidatos de Morena por un Baja California mejor saludos Robert Conti nos acompaña también Uribe es doctor creí que era albañil lo vi cargando bolsas de cemento no si es doctor tiene estudios tiene estudios universitarios de alto rango maestría y doctorado cursados incluso en Europa si mal no recuerdo de que tiene preparación de que tiene estudios por supuesto que los tiene y tiene un doctorado no es médico es doctor ole anda muy rockero mis vecinos another one bites the dust otro que muerde el polvo Queen bueno Fred Mercury I party I party hombre caray Jesús Ramón Zúñiga Barrera saludos buenas tardes bienvenidos Daisy Cueto también nos acompaña Marta Guadalupe Blanca Lilegándara José Arámbula Mario Ortega Alfredo Valle muchísimas gracias bienvenidos me gustan las novelas de Morena pues es temporada de novelas y que episodios y lo que falta por ver la campaña será pródiga sin duda pródiga en en espectacularidad muy bien aquí por aquí tenía algo que compartir algo adicional aunque no quiero que se me olvide oiga el Inegi por cierto acaba de compartir el día de hoy hace algún rato un el reporte más reciente sobre la encuesta así se llama encuesta nacional de seguridad pública urbana según este dato está este levantamiento esta encuesta efectuada en marzo pasado hace un mes o menos dice que en Tijuana creció la percepción no se redujo la percepción de inseguridad la percepción social sobre la inseguridad pública se redujo en marzo del 2020 hace un año era del 85.6% y hoy es del 77.1% según este reporte compartido hoy con cifras de la percepción captada a nivel nacional interesante los datos que aporta esta encuesta la acabamos de compartir el avance sobre esta información en unos minutos más el resto de la información pero por lo pronto nos pareció interesante compartirle el dato hay ahí algún incidente en zona río sí sí creo que es en zona río a ver permítanme a ver porque estoy viendo una imagen de alguien tendido ahí en pavimento hay personal de Cruz Roja permítanme ver un automovilista se impactó frente a un árbol en Paso de los Ceros frente al Hospital Ángeles el conductor no sufrió daños severos tiene suerte ah ya perfecto es le voy a compartir esa imagen por cierto esto es lo que estamos recibiendo en este instante pues para su conocimiento así nada más no un reporte breve brevísimo de lo ocurrido hace algunos momentos nada de gravedad no no nada de gravedad que quede constancia ah ahora le voy a poner así mi rocker hoy yeah lo que se haga aquí en Fred Mercury era buenísimo extraordinario hombre muchísimas gracias mi estimado Alejandro ex compañero del día muy buenos recuerdos en los años 80 cuando fui allá corresponsal del sol de México saludos mi estimado Alejandro si pues si estuvimos en el periódico al día 1985 hasta el 87 88 más o menos que nos que nos dieron las gracias el papá de Jicotén que le iba a morteras mandó a comprar el periódico al gobernador Jicotén que le iba a morteras le molestaron algunas publicaciones y este intervino el papá el también ex alcalde Jicotén que le iba alemán compraron el periódico y nos dieron las gracias saludos Rosalba Martín saludos tienes las fechas de la segunda vacuna en Tijuana eh busco el dato ahorita lo busco Rosalba con todo gusto Juan José Hernández interesante pero sobre todo lamentable que lo diga quien ostenta una representación federal porque califica y al hacerlo descalifica la expresión nuevas formas de hacer política es un mero eufemismo que le acepto porque es un caballero hombre eh que puedo yo decir don Juan José Hernández no entonces que hoy se hace la política de otra forma pues en el estado Benjamín García miércoles inicia con Pfizer y el viernes con Sinovac dice Benjamín García gracias los mismos los mismos sitios de la primera dosis no Jaime Alejandro Rodríguez buenas tardes igualmente un abrazo afectuoso mi estimado Jaime saludos a tu mamá a doña Chuy doña Chuyita que encantadora mujer eh chameadora todo un ejemplo todo un ejemplo de café este negocio de esta lonchería que tuvo en la mesa porque medio siglo una cosa así hasta hace un año poco más de un año ya que rápido pasa el tiempo lo que no hicieron muchas gentes o muchas circunstancias lo hizo la salud lo hizo la salud pero entendemos que ya está recuperada y que ya debe haber descansado un buen un buen eh el tiempecito y y ahí anda todavía con la inquietud ya supimos que hizo chiles rellenos y no chiles rellenos o chiles en nogada perdón y algo así y ha tenido dos tres salidas capirotada y fue a vender ahí el estacionamiento del restaurante el rodeo de la mesa pues ahí colindado con el con el café tepic no hoy opera otro negocio pero ahí anda doña siempre colaborando además con causas nobles como la de los migrantes que se concentran ahí en las afueras del de la central de autobuses le enviamos un afectuoso afectuosísimo saludo a doña Chuyita y también a ti mi estimado Jaime brazo derecho ahí en el en café tepic incansable un montón de chamba de veras eh nos consta un saludo siempre afectuoso qué cosas oiga qué tema este del del el gobernador y su salida a ver un partido de béisbol eh ok bueno se fue ahí perdón el francés de este hombre ok este es el gobernador a ver espéreme 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 tranquilo me vi lento usted disculpe pero bueno ahí está el gobernador entrándole a tremendo hot dog ¿no? desde un palco pues privilegiado fíjense nada más ahí atrás del de la lomita de los disparos bueno del espacio del bateador es fan me queda claro que es super fan del del béisbol como es una preferencia que comparte con el presidente Andrés Manuel López Obrador a quien invita a ver partidos de béisbol cada vez que tienen la oportunidad ¿no? eh se le fueron a la yugular oh bueno pues era inevitable ¿tiene usted alguna duda de que él es Jaime Bonilla Valdés? a ver se lo pongo así ¿no? creo que no y creo que está vistiendo ahí la la playera de los yankees ¿o qué? algo así me pareció ver uno es el jersey de los de los yankees creo ¿eh? o diyers no sé qué es yo francamente yo sé que le va a los diyers claro está pero ahí está a ver y luego se volvió se volvió viral esa imagen tan viral se volvió que mire usted quien se le fue a la yugular nada más y nada menos que su clienta favorita Lupita Jones no vio la imagen porque circuló a más no poder y vea usted lo que dice Lupita Jones en esa publicación en redes sociales la candidata del pan a la gubernatura mientras el estado enfrenta la peor crisis en la historia el gobernador está disfrutando un partido en su natal San Diego a ver cómo lo defiende Marina del Pilar mañana en el debate tómala de los cosillas de fin de semana del acumulado de fin de semana pues era inevitable ¿no? son cosas son cosas que ocurren en política ni se diga es Jaime Bonilla sí véalo aquí está en la imagen de la izquierda y en la de la derecha también tiene su corazoncito ya sabemos que tiene que es doble nacionalidad el ingeniero Jaime Bonilla pues él no tiene problema para cruzar Estados Unidos ¿no? a pesar de los cruces restringidos que impuso el gobierno federal norteamericano pues él tiene ningún problema para cruzar entonces y además tiene residencia en San Diego también ha sido un hombre de negocios en ambos lados de la frontera ha vivido allá tiene casa acá también departamento y ya lo habían captado en algún casino y se le fueron a la yugular en su momento en una controversia que aquí compartimos también oportunamente y hoy se lo están cobrando simplemente el gobernador por supuesto se defendió y dijo que pues tenía todo el derecho después de chambear intensamente su administración emitió un comunicado de prensa que también le voy a compartir a ver aquí está mire que quede recanija constancia pero que rápido se pasa el tiempo hombre como que ya son las dos con tres aquí está el comunicado del del gobernador dice todos los que estamos en la vía pública estamos en un punto donde te pueden criticar para bien o para mal yo prefiero divertirme con mi familia sin esconderme expresó el mandatario estatal realizan encuestas ciudadanas sobre si el gobernador del estado tiene derecho o no a asistir a un juego de béisbol el 73% del total de participantes respondió a favor el gobernador Jaime Bonilla respondió a quienes lo han criticado en redes sociales y a través de los medios de comunicación por acudir el pasado sábado a un partido de béisbol con su familia en la vecina ciudad de San Diego el ingeniero Bonilla precisó que las medidas sanitarias por la pandemia de COVID son de carácter obligatorio para el público asistente a los juegos de béisbol como el uso del cubrebocas y el respeto a las sanas distancias explicó que el estadio tiene una capacidad de 50 mil personas y que el aforo se redujo a 10 mil además dijo que se retiró el cubrebocas antes de ingerir alimentos sí claro eso fue evidente ni modo que comiera ese temendo hot dog o dogo creo que les dicen pues con un cubrebocas dice el jefe del ejecutivo recibió comentarios positivos y negativos con respecto a este tema y recalcó la transparencia con la que se maneja este gobierno compartió en la transmisión en vivo una imagen en donde se puede apreciar que disfruta del evento en compañía de su esposa y algunas amistades dio lectura a algunos comentarios que hicieron en redes sociales y la mayoría de los cibernautas dijeron que las personas tienen todo el derecho de asistir a un evento y en este caso sin importar su investidura como gobernador también tiene vida privada los detractores de este gobierno señalaron que el gobernador se estaba tomando una cerveza lo cual desmitió categóricamente ya que no consumía alcohol y que solo se trataba de una bebida gaseosa todos los que estamos en la vida pública estamos en un punto donde te pueden criticar para bien o para mal yo prefiero divertirme con mi familia sin esconderme no en una cantina como la del campestre yo no me escondo en clubes privados respondió el gobernador dijo que así es la política la cual se somete al escarnio público por lo que hace mal y por lo que hace bien después de tener un año de veda en el béisbol hubo la oportunidad después de la jornada laboral ir a un evento donde no me tengo que esconder en la transmisión dominical se encuestó a la población si el mandatario estatal después de una jornada laboral tiene derecho a no acudir a un partido de béisbol el sondeo fue presentado por el coordinador general del gabinete digo partida mercado y luego ya para concluir dice cuando tenga la oportunidad de ir a un juego después de una jornada lo voy a hacer porque es mi distracción con mi familia y la tengo que atender de vez en cuando concluyó el mandatario bueno pues ahí está ¿no? la reacción del del gobernador Jaime Bonilla Valdés pues sí era inevitable que que lo cuestionaran por supuesto si no se la perdonaron al Patas Gastelo cada vez que cruzaba al supermercado por unas hamburguesas no faltaba quien lo tenía checadito no faltaba quien lo grabó este yendo a jugar un partido de golf entre semana en horario laboral y se fue a jugar golf ¿no? y hay imágenes que a su momento nosotros aquí mismo difundimos del Patas Gastelo por supuesto que no le gustó a su equipo no, no, no pues claro que no les gustó pero igual se le han aplicado a Francisco Vega de la Madrid el ex gobernador panista de Baja California eh cuantas veces lo han encontrado por ahí nos falta quien lo graba y comparte y se viraliza en las redes sociales y bueno qué cosas ya entrando en el sospechosismo me escribió alguien por aquí que el gobierno estatal haga una encuesta para conocer la opinión sobre el hecho de que Bonilla se vaya al estadio a ver jugar a los padres parece un distractor para alejarnos del tema de la autorización para contratar un crédito sin mayor detalle pues tres mil más de tres mil millones de pesos eh que le aprobó la comisión de hacienda del congreso del estado el pan ya pegó el grito en el cielo y dijo que su bancada en el congreso del estado no permitiría tal cosa faltaba la aprobación en el pleno del congreso pero pues habiendo sido aprobado en comisiones eh regularmente esos dictámenes eh pasan la la aduana del de la sesión de pleno y se aprueban es eh una deuda bastante considerable eh y mire eh no es un tampoco un un tema menor independientemente de las explicaciones que pueda dar no creo no creo que evadió la valla la presidencia municipal no claro que no yo comparto eso eh eh la verdad es que no es un tema menor independientemente de los argumentos que pueda tener la administración del ingeniero Jaime Bonilla para promover y obtener la aprobación de un eh endeudamiento por tres mil millones de pesos que se dispara como a cinco mil porque es como por veinte años eh no creo perdóneme usted no encuentro una explicación porque el gobernador particularmente fue muy pero muy agresivo eh y rudo cuando en su momento el alcalde Arturo es es alcalde con licencia en con en cuanto el alcalde Arturo González Cruz pidió al cabildo le autorizara endeudarse eh la gestionar perdón gestionar créditos hasta por doscientos millones de pesos lo que se conoce como créditos puentes normalmente para tapar un bache eh resolver una una emergencia financiera como las de fin de año pago de aguinaldos etcétera eh se lo comían vivo el propio gobernador ¿no? muy crítico al tema de los endeudamientos públicos y hoy su administración gestiona pide autorización para una deuda de más de tres mil de casi cinco mil millones de pesos pues si eh está de verse ¿no? saludos Jaime hombre un abrazo sin coincidir es mucho con el señor gobernador considero que tiene derecho a divertirse también es yankee de corazón dice Francisco Montiel Francisco Alejandro Canet Brizuela Alfredo Cromador de Jorge Ramos Álvarez dice Francisco bienvenido don Francisco Alejandro Canet José Hernández ya se anda gastando el dinero de los recibos locos eh yo creo que el ingeniero sabe que esa escapadita le iba a generar cuestionamientos seguramente ¿no? pero ya sabe cómo es él ¿no? no creo que haya ha tenido cargo de conciencia para ejecutarse ese tremendo hot dog ¿no? y además con mucho gusto por lo que pudimos ver en el video ¿no? sin conmiseración alguna cuidado con los deditos ingeniero los deditos no se comen oiga bueno es más empezó a circular por cierto con eso cierro el tema y cierro la edición a propósito de lo que le platico mire comenzó a circular de inmediato en grupos de redes sociales esta imagen en video de casino varona figura pública y controversial pues de inmediato lo ficharon posiblemente sea viejo no tenemos ese dato de si es nuevo es una de las distracciones que acostumbra irse al casino con su esposa jugar un dinero a pasar un rato ahí ¿no? este así que por dinero no creo que sufra no estoy muy seguro de si es una imagen actual tal vez sea de aquella visita que hizo al casino donde también lo grabaron cobrando un premio sobre todo el ingeniero se llevó ahí un premio que eran como dos mil dólares pero es una cosa así pues bueno ya no sabe usted es que cosa bueno señoras y señores de veras es un verdadero placer un privilegio que nos hayan acompañado en esta segunda edición a nombre de quienes hacen posible esta producción a nombre de nuestra compañera y amiga Doralena Cortés un servidor Enrique García le da las más cumplidas gracias gracias a todos ustedes a las 3 de la tarde en canal 73 de CNR está la opción de televisión por cable estamos presentes ahí y a las 8 a las 9 de la noche en vivo aquí en este espacio los reporteros del barrio también salen de noche que tenga usted una tarde extraordinaria ¿no? pásenla muy bien con su permiso y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal agencia fronteriza de noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee de noticias 60 60 ? 80